Conano Tranquilo, será el primer video que vi último que soba ¡Ah no! Este chino ya la vio, ya la vio ¡No! ¡No! Ya ganó el rabino ¡Penean y palios! ¡Ay! Chupatebaum Baja de espacios. Baja de espacios. Baja de espacios. Baja de espacios. ¿Cómo es? ¿Con B? Con A. Ahí está. Oigan, lo se haga bien. Ya no puedo monetizarlo. No pasa nada. No. Casi, casi. No, hermano, ¿qué pasó? El programa no extraña a ganar. ¿Se puede matar? Sí, claro. A los asistentes se les puede hacer daño. Oley, está pegando. ¡Oye, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Oye, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! Está pegando el agua contra la ventana, hombre. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Huy, huya, huya! Con el de abajo, pero no prima, nada más. ¡Y que tenga el Smash! Que es Mario, creo. ¡Ay, no! ¡Mendio, va a morir! ¡Ale, dale, dale! ¡Pero salte! ¡La B! ¡Escuchen la B! Tranquilo, así yo voy a jugar, así está como están jugando, así yo también voy a jugar. Ahí se fueron los 70 mil. No, hermano, usted va a sacar. No, hermano, usted va a sacar. Marito se está sacando solo. 70 mil fue en 700, casi 72. Ahí se fue, se fue, se fue, se murió. Se murió. Ah, Dios. Esta es la épica, voy a hacer la épica, voy a hacer. Una vida. Una vida. Voy a salvarla, a ver si la salva. Le sacó hasta la última. Ahí estaba. Estaba diciendo que se va a ganar por ese año. Usted que la dejó ganar porque la me puse a caer. Saquen el asist. No. Uy, qué bonitito, bien. ¿Quién salió? Ah, cristales de Roger. Van dos minutos. Sí, sí, es que aquí no solo está. No, 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 no. Título. Sí, está el pago. Está el pago. Sí, está el pago. Así está la permanecera. En el grupo. Oooo. Oooo, ojo, ojo, ojo. Qué amenaza. Él, hace una vida. Él le hizo una vida, ¿no? Sí, pero se demoró un chingo encargado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso ya sacó! No, pero la roya no está con este paño. ¡Saque ya, hermano! ¡Saque el especial! ¡Uy! ¡Con B! ¡Uy! Bueno, el roya gana una vida más. ¡No, no, no! ¡Oh, carajo! ¡Ay, Dios! ¡Caparazón del encapador! ¡No le opriman! ¡Marica, está sacando el B! ¡Sacando el B! ¡Ah, esto es el ching! ¡Sí! ¡Sí, pero solo ese! ¡Solo ese! ¡No mueve la palanca! ¡Venga! ¡Venga, Roger! ¡Saquelo! ¡Roger está malido ahí! ¡Venga! 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 ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Aquí pa'l lado del... ¡El cadáverlo está pasando! ¡Uy! ¡No me veo! ¡Se mareaba! ¡Uy! Bueno, se le hablaba ya de esto. ¡Ay! ¡Ya para! ¡Qué hijo de pollo! ¡Está sin la cagada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Debería ser listo! ¡Todo el mundo quedó todo! Ok. ¡Roger! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Roger puede! ¡Roger puede! ¡No sé ni qué está pasando! ¡No sé ni qué está haciendo! ¡No sé ni qué está haciendo! ¡Oh! 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 ¡Hermano! ¿Usted se ha eliminado? No. Estúpidamente, pero va a ser violado por él. Eliminaron al trans...